Galán opinó sobre el caso Rojas y criticó a Justicia por no citar a Barrio Nuevo para que declare el propietario, CEO de la firma San Javier Maxi referente del Partido Libertario en la provincia. Javier Galán sumó su opinión sobre las palabras del sindicalista gastronómico Luis Barrio Nuevo y la muerte de quien fuese ministro de Desarrollo Social y secretario general de Udgra en Catamarca. Juan Carlos Rojas. El emprendedor fue crítico con el accionar de la justicia, desde cuando se indicó que el deceso de Rojita fue por causas naturales hasta dejar pasar cuatro meses sin citar al sindicalista gastronómico a prestar declaración.